Música 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 Sí, no lo escuché Formación 2-2-1, Máez Música 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 Puerta, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, acelera, acelera, acelera. Jalaron, jalaron, maricones. Bien, baja, bien, playa, bien. Cómo me dejaron, man. Sí, hermano, tengo balas, no tienen balas. Tengo 300. Ahora tengo 46, hermano. Aquí hay, hermano, aquí hay, hermano. Por aquí hay, hermano. Listo, listo, listo. Me gusta, hermano. Escucha un medki, ven. Me dejó feo. Escucha un medki. Yo tengo medki, ven aquí abajo, ven aquí abajo, vámonos. No, no, suba, suba, aquí tengo ventaja. Pero tenemos que irnos de ahí, caballos. Ok, ok, ok. Qué mal vamos de balas, madre. De balas, yo voy mal de material, madre. Suéltelo, suéltelo. Tómelo. Tímelo, tímelo. No tengo, madre, tengo 3 y 5. Toma, 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 toma. Yo solo tengo 30 balas de... Barcas, 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 acá en este, es material. Tome, Tuli. Vámonos, ya que si le ves... Ya va a las medias, Tuli. Chama, ahí le va a las medias, Tuli. Porque yo ya leí las medias a Tuli. Ahí va un maje, va un maje abajo. Ahí, Luis, anda, 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 anda. Ahí, 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 ahí. Te ha malado los snipers. Te ha malado los snipers. Entren, entren, entren. Sigamos, sigamos a Tiltre. Ya, Tiltre, Tiltre, Tiltre. Ya el público lo pide. Aquí están. Van pa, van pa, van pa, van pa, van pa, Van pa, por la POP. Aquí están al frente del banco. Puta susto, güey. Aquí están al frente, están al frente. ¡Mate, hay gente aquí abajo! ¡Mate, hay gente aquí abajo! Por detrás. ¡Tómala! ¡Muy, está el burro atrás, güey! ¡Pío, pa! ¡Pero es que! ¡Ay, me lo quedaron más! ¿Dónde está arriba abajo? ¡Arriba! ¡Pero ahí te maté a gente, güey! ¿Puede más? Uy, me bajaron, me bajaron, me bajaron, me bajaron. ¡Aaah! ¿Dónde está tu trampa? ¿Dónde está tu trampa? ¿Dónde está tu trampa? ¿Dónde está tu trampa? ¡Ojo! Alguien se comió mi trampa, creo. ¡Esa, tíres aquí! ¡Esa, tíres aquí! ¡Esa, tíres aquí! ¡Mate, tíres en abajo! ¡Para no salir ahí! ¡Esta, es esa! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Ahí, ahí! ¡Tú dónde más! ¡Tú le jamás andas a oscuras, ¿eh? Sí, ando escudito, nada más. Bien. La que se llamó aquí, mae. Mae, miras el loot que hay aquí, huevones. Vengan. ¿Y el mío? No, no, no. Era de Harley Quinn ese. Mae, ahí está mi Scar. ¡Ahí está mi Scar y todo! ¡Ahí está mi Scar! ¡Ahí está mi Scar! ¡Hay gente, gente, gente! ¡Cállate! ¡Quítate! ¡Uy, vua puta Vargas! ¡Déje que hay trampa, déje que hay trampa! ¡Déje que hay trampa! ¡Déje que hay entre! No, ma. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Afuera, no! ¡No, va, va! ¡Va a entrar, va a entrar! ¡Déje, déje, déje! ¡Déje, déje! ¡Déje, déje! ¡Tengo... ¡Tengo medkit, Vargas! ¡Tengo medkit! ¡Voy para ahí! ¡Voy para ahí! Man, tu niño no sabes que le escucho desmadre, man, eh. Tienes un montón de apas. Ocupa balas, man. Ahora sí voy a hacer esa mierda, yo. No, ando bien de balas. Man, aquí quedó más luz, man. Déjalo, déjalo, déjalo. Shhh, déjalo, déjalo. Porque hay una escar. Esa escar va a picar. No me gusta nada, estoy para acá. No, 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 no. Vamos para arriba, Vargas, le van, le van, Vargas, le van. Vaya, metes al baño, chus. No, no, se va, se va, se va. Quiero ver si le rompen ahí a Varguita. Sí, vayas al baño, vayas al baño. Arriba mía. Ajá, ajá. Ajá, yo lo veo, yo lo veo, lo veo, lo veo. Voy a moverme aquí para que el hombre pierda fácil y me ha llegado por la espalda. Ahora voy a moverme para acá. Ahora juega, se quema el culo, juega esa Matrix. Jajaja. 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 Oye, que él es más caliente, es más... Jajaja. Oye, que él es más caliente, es más... Jajaja. Jajaja. Y venga, póngase corriente para asistirla... No tengo, no tengo, no tengo que apagar las ventas aquí. Ahora sí. Póngala, póngala, póngala. Venga, 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 venga. Cápela, espérate, póngala, espérate, póngala, espérate. Ahí no hay gente. Dejemos que esto... esto mamá tendrá que pasar por el frente nosotros. Venga, no hay gente. Venga, no hay gente. Venga, no hay gente. Si es loco... Jajaja. Venga, venga, venga. ene ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto ahora? Ahí, ahí, ahí Vargas hermano estaba haciendo construcción Ya ya he hecho su experiencia en el centro Puta Vargas separado, exactamente Está muy alto, está muy alto, ya No sé dónde están, chuspa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Qué mierda, si nada pesado, ma Tranquilo, gordo Ma, ese, ma, está curando hace más que te vivo, ma Ah, sí, no se murió, ma ¡Alabale! Abajo, chuspa, asómese, asómese, asómese ¿Para dónde? Esa, asómese a frente, es esa ¿Dónde? ¡Tírme el bravo! Es que está como en 15 No, no lo deje subir, César Ok, ahí, ahí Bien, César El otro no sé dónde está No se ponga mucho, gordo, no se ponga mucho Hojas César, César Podemos quitarle... Descato al... No, no hay nada, no hay nada No, 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 no tienen altura, el otro sí Ya César sabe dónde está, si se la salvaba ¡Dálo ahí, Listo! ¡Bien, Barga, Lio! ¡Déjalo ahí! 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 ¡Listo! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Listo! ¡Qué bien, mas! ¡8, 8 de ellos! ¡Ahhh! ¡Ocho kills! ¡5, 1, 1, 1, 1! ¡Uhhh! ¡Ah, qué buena! ¡Qué bien, mas! Ok, lo voy a guardar Entonces le falta el cuarto jugador ¡Uy, que eso era! ¡Y papi! ¡Qué buena esa!